bueno y seguimos con todos los poderes como decimos gracias por seguir con nosotros muchachos avancemos por favor vamos allí con a pasar el caracolito vamos a ir por ahí en busca de de unos mangos por ahí se decía de que de que dianita quería ser o quiere ser madre o anuncio no sé cómo está la cosa bueno los antojos no son de por gusto será no se sabe bueno se hablaba más anterior jose por ahí en un vídeo en el entretenimiento de que de que la confesión que diana le hacía verdad no sé si fue parte de lo mismo o de lo que se está hablando hoy pero como pues dije yo allí verdad en la diana últimamente pasó bastante mal de salud entonces yo les dije que no era recomendable que en estos días saliera embarazada porque fue hace como tres meses eso los doctores me dijeron que era bastante riesgoso salir embarazada así como estaba era mejor lo más esencial era de controlar e incluso también nos dijo de ahí una doctora andrea va para eso se pone sin tratamiento de hecho pues ha sido unos tiempos bien difíciles porque han estado bastante enfermas a nosotros nos consta pero gracias a dios vea que se logró combatir la bacteria sí gracias a dios que sí elías porque la verdad yo estaba bastante preocupada porque en eso que decían que producía cáncer a mí eso es lo que a mí me preocupaba bastante pero gracias a dios pues confié en dios y pues él me ayudó a combatir la enfermedad bueno pues están preparados para recibir a ese ser querido en el 2020 por ahí son dos veintes son dos veintes dos cero dos ándale chaparra era tu novio antes esta voz de tu avisa acuerdas de esta gente de chaparra no me gustó cuando vino pedir permiso por mí y como huevo le temblaba pantaloncitos también no hallaba que decirles bien que pasó entonces holguita es que yo le dije a mi mami no hallaba también como decirle ya su mamá no hallaba como decirle yo a ella y mi mami le dije que me dice mami le dice que me dice mire dice aquel que se puede venir a platicar con usted ¿sí no? está bien bueno, y me secó al agua Y le sacan la grande pasada Y le dice Siente de mamía Y lo bueno se sentó a mi mamía Mira es que yo venía Es que yo venía Y le dije como en 5 Es que yo venía y no y hasta aquí Pues le dijo mamía después ya habrá Y le dice Como la novia lo hace Y entonces le dijo Y viene mi mamía como había escuchado rumores Y usted es cierto que tiene otra novia No le dice No tengo ni quiero tenerle Y le dice Y entonces por qué viene No le dice es que otra novia Así por fuera no quiero tenerle Pero mi mamía lo había puesto tan nervioso Que iba siguiente día con la pilla Y me lo ha acabado Y que él venía Y que venía y siempre estaba ahí Pero sí así me dio risa que le dije Mami ¿Cuánto tiempo fue este novio? Siete meses Solo si a ti ya sale esta No porque ya con el otro Yo iba a 11 Bah ahí ya había No Y con el otro Y con el otro 5 Durena Sí Ahí tuviste un bajón Holga Y si no andaba a casa Es ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál de todo? Chaparra Ah Daniel Dije a Daniel Que volviera a hablar No Por ejemplo ahorita Pero fue tu primer novio Novia El primer novio es de permiso ¿Y ese fue el que le dio el primer beso? No No Ah contaba que en la escuela Sí en la escuela Ya había besado en la escuela ¿A los cuántos años? Apenas tenía como 10 años ¿Cuándo diste el primer beso? ¿Y qué sintió usted Holguita? Ay si no le digo que yo Supuestamente decían que cerraban los ojos Vaya malo Y las bichas nos hacían el favor Porque nosotros ahí por detrás de la escuela Hay una pilita Ahí nos íbamos todos Las bichas me vigilaban Así que no fue a venir el profe Y nosotros ahí platicando Y cuando me dio el beso Yo así me dio no sé qué Porque me puse nerviosa Y ya después fue chica ¿Y después te gustó vos? Ah pues sí ¿Seguir besando? No, fíjate que andé allí Y después como Me daba pena Y así no Era raro Sí, pero sí Yo gozaba No, pero yo tenté Yo quisiera hablar No sé por qué Pero a mí me late ¿Crees que le hiciera caso otra vez? Le hiciera recordar No Es que es porque pensé Yo intenté le dejar Le recordar A la gente que vino Y todo eso Momento bonito Como dice que fue por el que más lloraba Y por eso lloraste más Sí Y no Hablaba Comenzábamos a hablar A las 7 de la noche Y terminábamos A las 5 de la mañana Y yo Un día hace que Le acaba la carga Todas las noches hablaba Y como Y el teléfono Lo ponía aquí Como en mi cuarto Hay un pedacito De pegaseñar Y como era dejo chiquitito Agarraba una Y lo ponía allí Y con autífono Ya, ya está Trae la carga Entonces Y aquel parado Entonces Pero ni sueño le daba Le daba a la iglesia No, entonces Yo ahí iba Hasta dejaba el ventilador encendido Para que hiciera ruido el ventilador Y yo Pues Que no hay que Entonces Y se le acaba la carga Un día Y me dice Vierte que Me apagó el teléfono Voy a traer la pila No te vayas a dormir Ya vale No es que va a traer la pila Y yo me dormí Y el viejo Allí donde mi mami Se dio cuenta Porque el teléfono No me sonó No, se lo tenía en vibrador Pero vio la luz del teléfono Ah, o sea que No había pedo Para mí No, si Las otras Están escondidas Están escondidas Entonces Y me regañó Y me dijo Vos Con ese bicho Blas Que no sé qué Y no sé cuándo Y yo Y así iba Pero Pero fue chistoso Créanme Que fue chistoso Entonces Hasta que Vino a pedir Para mí Pero sí Ahí estaba Y ahí estaba Y el viejo Pero sí Pero me causó Tantas gracias No tengo Novia Y sí Ni quiero Tener Y el viejo Y el novio Que al menos Te Te Hice Sentir Bien Bien Como Novia Tiene que estar Con nosotros Sí Déjame que Por despecho Lo aceptó A él ¿A quién A aceptó Por despecho Alguita Buenas tardes El de la piedra A mí me gustaba Edwin A mí me gustaba Pero yo nunca llegué A sentir algo Mucho más Así como Un mar Quería Como por chapada Ajá Yo a él Lo quería Sí Pero un día Le dije Que yo a él No lo amaba Que el que amaba Es la chapada Se lo dijiste Se lo dijiste Ah no De ese día Después Cuando supuestamente Tomó veneno Tomó Pues Este Y lo llevaron Para el hospital Estuvo un buen tiempo Yo lo fui a ver Y Pero sí Y yo ¿Por qué le iba a seguir Mintiendo? No Pues tenía que Hacérselo Pero usted no Pero lo quería Esa tal chaparra Y no lo dejaba Que le acercara Reposo Pues es porque El bicho Te buscaba Y ahí Allá No Porque es que Igual no No hubiera que Hablar con los dos Tampoco No El de ir a uno Y por eso Cuando lo presenté Ahí Ante los amigos Yo no quería Besarlo Porque a mí No me llamaba Aquella atención De que Ay que me lo Antes de diciembre Es que chiquitito No tuve el placer De conocerlos Y yo no estuve Grabando ese día Entonces Otro estaba grabando Porque Samuel Lo reteja Que le diera un beso A la nana Para que yo le diera A Cuba Entonces Él vino Me agarró Y yo no lo quería Besar Porque a mí Yo sinceramente Ya después Ya no Atracción Por él Ya no sentía Chaparra No Y era un beso Fingido Que le ibas a dar Y eso Porque ya Si le fijaron Porque ya está La boca mal En fin Se lo dije No vale Yo soy feo Pero Chaparra ¿Por qué Te hubieras enamorado De él? No sé Es que No sé Sinceramente No sé Porque yo no soy físico No Él me trataba bien Al principio Y después Ya no se comportó De una manera Muy diferente Cambió Porque yo salía Con mis amigos Y él decía Que a ver Que cosas me iba a hacer Entonces Yo Como hace el arte Entonces Mucho intención Ah Entonces Yo mejor le dije Que ahí Termináramos Todo Que siguiera Con su vida Que yo iba a seguir Con la mía Pues si yo No me gustaba Que me lo hubiera Tampoco Hablando de mí Bueno Después de él Este Bueno Al tiempo Fue que Conocí a Peña Y yo con él Muy bonito Todo Pero Pero Igual No me llegué A enamorar Locamente De él Tampoco No Yo lo quise Si Demasiado Porque Igual Él se ganó Mi confianza Total Pero No Pero Eso puede decir De todo Lo mismo Puede decir No O sea No Porque De Chaparra Si me enamoré De ser tu primer amor De ser tu primer amor Tal vez Que la aprieto Pero yo si me enamoré Cambio a Y si Chaparra Se volvió a la fidelidad Yo aceptarlo No De aceptarlo No Por despecho Pero si Aunque Aunque Si mensajeábamos Porque Él Un día Me vi en cara sucia No se mochón Me mandó un mensaje Pero yo no le contesté No le queriste responder No Bueno Pero retomando Ahí el punto clave ¿Verdad? Ya las metimos En otra chucha De lo de Chepe Diana Diana Pues si ¿Listos para ser madre? Sí Lía Ya se José Ya lo pensó bien Ya lo pensó bien ¿Listo para ser padre? Sí Ya lo pensó Ya esto está planeado ya Pues Estoy viejito ya ¿Cuántos años tiene Chepe? Hola ¿Cuántos años tiene este Chepe? ¿Cuántos crees que tengo? Ah como unos 27 Casi le llegó 28 28 tiene 28 tiene este bicho ya Así ya Está barbudo ya 23 ¿Cuánto? 21 Voy a comprar La diana Por un año Yo lo compré antes que yo 29 Porque el bigote no le crece Pero la barba Lo devuelve Bien Me lo vuelvo Ah que lo vuelva Ya está grandecito Dice José Así de que A prepararse A preparar Miren las Como dicen Las Este Le voy a aconsejar Que compre piña Todos los días Piña licuada No No lo que tome licuado Así ¿Para qué Olga? Ah Para que esté Jornida La vitamina Y le peguen El cabal ¿Cómo le llaman esas cosas Cuando uno tira con la El blanco? Ahí El blanco Eso le recomienda a vos ¿Qué tomo? ¿Qué tomo? Y le digo Pues si yo le aconsejo Que tomo ¿Y Kike ¿Qué le aconseja? Tomo No Pues yo le aconsejo Que use bien el arco Yo le aconsejo a este Que practique Que practique puntería Así Más seguido Con los ojos cerrados Ajá Porque así es como va a tener Va a ser más acertado el tiro Con los ojos cerrados Ajá Este que no La boca es que más lo sabía Cuando se besó Este que los apuño Y que te deje ir Y que le haga Primeramente Dios Pero todos los ojos cerrados Y también le aconsejo Que compre un Movistar ¿Un Movistar? ¿Un teléfono? No Un teléfono El logo Del Movistar Un sillón Dice Un sillón Portátil No Yo aquel día En Son Sonate Vi uno Fija Y yo Me damos ganas De comprarlo Me dice la Olga Me dice la Olga Y yo Me quedaba viendo Me dice El boladito Y ya Y preguntar El precio Que ella Dice Pero Eso es que El dinero No le va a alcanzar Sí Peligoso Si no me cansaron Me tocaba quedarme ahí Ay no Pero lo bueno Que Bueno Se nos hacía Un poco tarde Ya Así que vamos a ir En busca Del deseo De la 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 Los mangos tiernos Para acá Estamos Vamos a ir a ver Si los conseguimos Deseos De 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 Diana Y de Volga También Bueno Saludos Bendiciones Para todos Somos El Deseos